hola a todos ofrecemos a su atención alicates para engarzar conectores de red puedes pedir el producto usando el enlace en la descripción o escaneando el código qr en el vídeo suscríbete a nuestro canal para conocer todas las novedades de aliexpress es una herramienta especializada para conectores de red rj 45 rj 12 y rj 11 y enchufes modulares utilizados en cables ethernet diseñada para usar con cables cat 5 cat 6 y cat 7 esta herramienta presenta un diseño de orificio pasante que permite que los conductores pasen a través del conector para una terminación precisa ideal para profesionales y entusiastas es un valioso accesorio para cualquiera que trabaje con cables ethernet ya que proporciona una solución sencilla para engarzar y asegurar conectores le ofrecemos una máquina rectificadora se trata de una lijadora universal diseñada para trabajar la madera compatible con baterías maquita de 18 voltios ofrece comodidad inalámbrica para una variedad de trabajos de lijado gracias a su motor sin escobillas asegura un funcionamiento eficiente y alarga la vida útil de la herramienta el movimiento orbital aleatorio garantiza un acabado sin remolinos y las configuraciones de tres velocidades le permiten ajustar la velocidad de lijado la lijadora está equipada con una almohadilla de velcro para cambiar el papel de lija de forma rápida y sencilla ideal para pulir y lijar esta herramienta eléctrica es una herramienta potente y portátil para carpinteros proponemos a su atención la pistola de clavos eléctrica es una herramienta versátil para trabajar la madera diseñada para brindar eficiencia y precisión adecuado para uso único o múltiple admite clavos 422 j y clavos rectos f 30 esta pistola de clavos eléctrica simplifica el proceso de clavado y proporciona resultados rápidos y confiables ideal para diversos tipos de carpintería ofrece comodidad y facilidad de uso el diseño ergonómico garantiza comodidad durante el uso prolongado y la construcción duradera garantiza durabilidad esta pistola de clavos eléctrica es una herramienta confiable para sus proyectos de carpintería ya que proporciona un clavado eficiente y preciso con facilidad ofrecemos a su atención una lijadora de banda esta es una herramienta universal para los entusiastas del bricolaje esta mini lijadora de banda eléctrica está diseñada para una variedad de propósitos que incluyen pulir lijar y afilar compacto y portátil es ideal para talleres domésticos una lijadora de banda afila eficientemente los bordes y afila las hojas con un diseño que puede hacer usted mismo los usuarios pueden lograr resultados de nivel profesional en una variedad de materiales la versatilidad de la máquina le permite realizar diversas tareas el tamaño compacto garantiza un fácil almacenamiento y transporte te ofrecemos un nivel láser 3d es una herramienta avanzada de 12 líneas que ofrece una nivelación 3d precisa para sus proyectos con su capacidad auto nivelante ofrece precisión con facilidad la cruz horizontal y vertical de 360 grados proporciona una cobertura total para una variedad de aplicaciones las líneas del rayo láser son extremadamente potentes y tienen un color verde brillante para una mejor visibilidad este nivel láser es un compañero versátil para construcción carpintería y otras tareas ya sea nivelación nivelación o nivelación su práctico diseño simplifica el proceso de alineación y su tamaño compacto garantiza un fácil transporte